Y todos los que veníamos bien despacito No seré un cobardeo, sigo a Jesucristo Vengo a predicarte y a través de mis corridos Traigo este mensaje, soy un redimido No puedo arrancarme porque estoy agradecido Me disculpan pero no puedo callarme Yo le sirvo a Jesucristo Ya no tengo miedo, ya no callaré Mi vida le entrego, Cristo date a conocer Te entrego mis versos, muestra tu poder Y ven que vamos recio, toda gloria es para él En las calles esta música cristiana está subiendo de nivel Y veníamos bien despacito Pero con Jesucristo Hoy estamos llevando la música cristiana A otro nivel Y puro asar production Cristo fue amoroso, predico al perdido Misericordioso, pero déjate lo explico No hay hipocresía por este camino Ya no so la Biblia pa' juzgar a mi vecino Mi mensaje no es tan solo buena rima Traigo amor pa'l afligido Ya no tengo miedo, ya no callaré Mi vida le entrego, Cristo date a conocer Te entrego mis versos, muestra tu poder Y ven que vamos recio, toda gloria es para él Y en las calles esta música cristiana está subiendo de nivel La música cristiana está subiendo de nivel He cambiado una jeringa por poder de la palabra Desconfieso que mi vida Jesucristo es el que manda Fuimos almas afligidas, hoy formamos nueva alianza Rescata con almas perdidas, Cristo es jefe de esta plaza Sufrí mucho desde niño y no hallaba la salida Siendo bajo y drogadicto, Cristo transformó mi vida Por mi nadie daba un peso, pero se acercó un amigo Me entregaba aquel folleto y el trabajo Dios lo hizo Claro que aún somos bandidos, pero el robo es diferente Es que afuera al enemigo le estamos robando gente Cristo vive mis amigos, el que acepta es un pariente Cristo a todo el afligido lo transformará en caliente Y ahí le va el saludo mi hermano Ernesto Campos Si Cristo vive en Culiacán, Sinaloa Como no estamos jugando se asustó la religión Con el Espíritu Santo vamos recio como avión No critiques al tatuado, Dios lo quiere transformar Seguiremos proclamando a nivel internacional Claro que aún somos bandidos, pero el robo es diferente Es que afuera al enemigo le estamos robando gente Cristo vive mis amigos, el que acepta es un pariente Cristo a todo el afligido lo transformará en caliente Cristo vive mis amigos, el que acepta es un pariente Tiene años ya cumplí, hoy quiero contarles lo que yo he vivido En mi mente la inseguridad, después de tanto yo siempre fallar Y mi corazón yo lo tenía todo vacío Tanta gente criticó, tanta gente que me hirió Y Jesús quería sanar mi corazón Cómo fui tan duro yo, no hacía caso al salvador Que decía no eres otro del montón Y una vez más Aquí venimos edificando tu vida El enemigo nos quiso enterrar No se dio cuenta Que somos semillas Y somos los restos Si existe el abismo lo toqué Quise hacerlo solo y fracasé Y las consecuencias arrasaron con mi vida Me dije a mi mismo enfadate Y a mi Jesucristo lo acepté Y agarré firmeza donde arena solo había Hoy le canto a mi generación Hoy le sirvo recio al salvador Pues la vida con Jesús es la mejor Traigo el evangelio en mi canción Y si tú te sientes como yo Jesucristo es un experto sanador ¡Gracias! ¡Gracias! Si no le encuentras razón a la vida No hay esperanza Solo sufrir Vives cansado de tanta mentira Esta alabanza Esta alabanza Es para ti El sacrificio en la cruz del Calvario Fue por tus cargas y por tu dolor Fue Jesucristo en ti estaba pensando Y lo clavaban por ti pecador Tanto te quejas tú Pero no aceptas Que Jesucristo pagó tu dolor Tanto te quejas tú Y Él quiere que entiendas Que solo en Cristo hallarás salvación Urge que creas Y que te arrepientas Dios tomará el control Y así como tú entregaste tu vida por mí A sí mismo le entrego yo por ti Y esto suena bien recién Tanto te quejas tú Pero no aceptas Que Jesucristo pagó tu dolor Tanto te quejas tú Y Él quiere que entiendas Que solo en Cristo Que solo en Cristo hallarás salvación Urge que creas Y que te arrepientas Dios tomará el control Música 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 Tienes un demonio adentro Le dijeron al maestro Por decirle la verdad Por decirle la verdad Música Música Hay que matar Lo propusieron Música Pues no aprobaron su evangelio Música Y como Cristo Yo también esta verdad Yo también esta verdad No callaré Que es evangelio de poder La voy a hablar sin contender Siempre a Jesús proclamaré Y con mi cruz lo seguiré No me interesa tu nivel Que solo Jesucristo es Rey Y veríamos bien despacito Pero con Jesucristo Más se le puede dar bien recio Música Si al querer salir del pozo Te levantan religiosos Cristo no te va a dejar Música Quizá tu sueño Lo enterraron Música Y sin pensarlo Lo plantaron Música Y como Cristo Yo también esta verdad No callaré Que es evangelio de poder La voy a hablar sin contender Siempre a Jesús proclamaré Y con mi cruz lo seguiré No me interesa tu nivel Que solo Jesucristo es Rey Como fue profetizado Fue nacido el gran Mesías De niño lo despreciaron Y anhelaban su caída Era un joven con mucho conocimiento Sacerdote lo que usaba Que tenía el demonio adentro Era odiado por todos los fariseos Jesús no buscaba para más Pero iba sobresaliendo Música Siendo el Rey del mundo entero Ante todo se humillaba Al asor del ministerio Más enorme levantaba Era raro si en las naves de edificios Predicaba en sinagoga Donde estaban los perdidos Los más poderosos fueron sus amigos Y la gente religiosa Y la gente religiosa Ya no lo querían ver vivo Música Sin buscar vino la fama Expacció su ministerio Y aun así los pies lavaba De su hierbo Que era Pedro Él dejaba unos ejemplos impactantes Allá pues hoy en vosotros Se sentí de humillarse Nadie nunca a los salones Va a llegarle Lo logrado fue asombroso Y él jamás se sintió grande Música Y él es el único que se merece Toda la honra y toda la gloria Y su nombre es Jesucristo Y esto suena RAN Fue clavado en un madero Y después resucitaba Hoy lo sabe el mundo entero Que Jesús es el que salva Humillado fue obediente Jesucristo Hoy su imperio no respalda Yo soy parte de ese equipo Que al maligno siempre le ha quitado el limbo Y no andamos de creídos Todo lo hace Jesucristo Puede ser evangelista Un buen músico cantante Si nos vamos a la Biblia Sin Jesús no somos nadie Yo no entiendo por qué hay tanto presumido Dios es el leval que se humilla Y avergüenza a los creídos El artista aquí se llama Jesucristo Él merece toda gloria Arrepiéntete mi amigo El ejemplo más hermoso lo dejaba mi Jesús El que quiera ser famoso Está desviado de la luz Si tu hermano quiere verte por los suelos Sabes algo a mi Jesús Lo de a los fariseos No tan solo les predico a los de adentro En las calles soy la luz De aquel que se está perdiendo Haya pues en vosotros Este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Traigo mensaje de guerra Traigo luz a las tinieblas Esto quiebra Reglamentos y creencias Que dividen a la iglesia Me dispensan Pero el cuerpo de mi Cristo No se fragmenta Mi mensaje es explosivo Porque canto lo que vivo en mis corridos Dejo que hable Jesucristo Ya no canto sin sentido Y si algo digo El Espíritu de Dios está conmigo Y veníamos bien despacito mi Abraham Y es que ser espirituales No es andar en mil rituales Y no saber El orar y pasar hambre Si no cambian su carácter No les vale Porque el fruto se refleja En lo que hacen Mi carácter es de Cristo Yo soy luz a los perdidos Les predico Confortándome pasivo Represento a Jesucristo En los caminos Con acciones yo me gano A los perdidos Venidos Ya no me mando Ya no me mando Y ya no me mando Glorzado Mi carácter es de Cristo Y ya no me mando Y le camino Y ya no me mando Y ya no me mando Quedan Que pasará si en todita las iglesias se alejaran de este mundo y sus creencias Si al cristiano lo inundaron desespero por llevarle a su vecino el evangelio Que bonito consagrarse cuando ayunas, mas bonito es predicarle a prostitutas Si presume santidad y mucha Biblia, lo importante no es leer sino vivirla Somos tal porque tenemos la esperanza, levantamos a todito el que resbala En la cruz dejamos toda ideología, Jesucristo es quien dirige nuestra vida Si no saben somos el cuerpo de Cristo Y un alma vale más que el egoísmo Vamos juntos a llevar a Jesucristo a lugares donde pocos se han metido Somos tal porque tenemos la esperanza, levantamos a todito el que resbala En la cruz dejamos toda ideología, Jesucristo es quien dirige nuestra vida Como es que no me he rajado, Jesús me fortalece, lágrimas rodaron y el sudor mojó mi frente No soy aceptado puesto lleno su expediente, Dios no busca al estudiado, busca aquel que lo obedece Fuera fácil ser cristiano, andando en buenos hoteles Como cuesta el evangelio pero Cristo va al volante, busco a los hambrientos y les brindo el hospedaje No caigo en el juego de oficinas con buen aire, desayuno y ceno con lo más vil de las calles Mi visión está en el reino, raro como en Olive Garden Y no se necesita ser grande para comenzar, solo se necesita comenzar con el grande Y su nombre es Jesucristo Se te quita lo aburrido, abrazando a un vagabundo Ver que Jesucristo ya llegó y cambió su mundo Al verlo arrepentido, yo su aroma lo disfruto Mi corbata me la quito, no hay problema si me ensucio Un pastor que está dormido, no sirviera para mucho Yo no buscaré lo humano, busco el reino de mi padre De que me sirviera un cargo, si me lleva a condenarme Te daré mi mano, aunque tú quieras tumbarme Cristo búscalo humillado, para exaltarlo en las calles Que si como le hago, pues mi Cristo va al volante ¡Suscríbete al canal! Mi papá dejó la casa y la familia Llorando me dijo mi mamá, nada a usted le va a faltar Trabajo voy a buscar, usted póngase a estudiar Nunca olvido aquel pequeño apartamento Poca comida en la mesa y apenitas pa' la renta Ella siempre tan contenta, decía Cristo no nos deja Fui creciendo y llegando a la adolescencia Le robé un dinero a mi mamá, y drogas salí a comprar La escuché tanto llorar, un carro me iba a regalar Y somos los que veníamos bien despacito Pero con Jesucristo, mejor le dimos bien rezo Les confieso, le tenía un coraje a Dios Porque se fue mi papá, lo ocupé para jugar Como no pude captar, que aún tenía a mi mamá Yo no valoré lo mucho de mi vida Y a mi mami ya se fue, yo ya no la pude ver A mí me agarró la ley, en problemas me enredé Hoy entiendo que Jesús siempre fue bueno Malo como me porté, y a mi madre la traté Quisiera hacerle saber, que a Jesús ya lo acepté Y esta basta al cielo, para todas esas madres Que en vida todo dieron, por sacar a sus hijos adelante Hoy pasó algo con sus hijos, hoy conocieron a Jesucristo Todo el que escuche este corrido, ya no podrá seguir siendo el mismo Caminando solo, triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo nos satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante, pa' mi suerte un día Ante el Dios eterno, con pasión pedía Señor yo te ruego, que entres a mi vida Y que seas el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía, tener alegría Pero cuando vine al Dios de rodillas Cambio las tinieblas, a la luz del día Tengo nueva identidad, tengo nuevo carácter Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí Ya no necesito lo que el mundo ofrece Ahora tengo a Cristo que me fortalece Mis amigos viejos, ya me abandonaron Y mi vida antigua quedó en el pasado Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía, tener alegría Pero cuando vine al Dios de rodillas Cambio las tinieblas, a la luz del día Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía, tener alegría Pero cuando vine al Dios de rodillas Cambio las tinieblas, a la luz del día Ya no aguanto más, esto duele tanto En este lugar, solo hay lamento y llanto Me duele de más No ver a mi familia, con sinceridad Ya no tengo salida Y es que le fallé al Señor Jesucristo El quería salvarme y hoy estoy perdido No aguanto el dolor y me inunda el desespero La separación de Cristo y de su reino Estaba por tiempo eterno No es para asustar Hay que hacer conciencia Que en la eternidad a todos nos espera Con Jesús hay paz Sin él un desespero Quisiera volar y predicarle al mundo entero Que alguien les avise a mis familiares Porque arrepentirse y tu vida entregarele Al Creador del Cielo, al Señor Jesucristo Que en el tiempo eterno acepta lo te digo Él quiere salvarte amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú le cantas a una rama verde, yo al Rey de Reyes Al Cristo que salva, tal vez tenga el lleno Le humo a tus pulmones, pero los corazones Lo tiene el maestro Tus amigos, van siguiendo el humo Pero no hay ninguno, si estás afligido Con Cristo yo tengo, toda mi alegría Y nunca se termina, el efecto Y si, somos los que veníamos bien despacito Y si traigo el Espíritu Santo Ese es el único toque que yo necesito Ya no vas a ocupar, andar volando Va a estar relajado, Jesús te trae paz Si verde ha llegado, yo traigo un mensaje Blanco va a pintarte tus pecados Tus amigos, tus amigos, van siguiendo el humo Pero no hay ninguno, si estás afligido Con Cristo yo tengo, toda mi alegría Y nunca se termina, el efecto No hay ninguno, si estás afligido No hay ninguno, si estás afligido No hay ninguno, si estás afligido Muchos tienen todo, pero les gana el pecado Otros tienen poco, y a Jesús todo entregaron Búscalo de arriba, de qué sirve tu talento Si Jesús llamó a tu vida, que andas desobedeciendo Señor, mándame a mí Señor, mándame a mí Que el afinado no quiere servir Use este vaso, señoreme aquí Que yo no quiero poner condiciones Tomaré mi cruz Sin cuestionarlo, andaré por Jesús Por todos lados quiero ser la luz Voy predicando, pero con acciones Dios no busca pantarrones Y con Jesucristo Hoy vamos llevando la música cristiana A otro nivel Y puro azar production Mi mensaje es fuerte y dicen Que el amor donde ha quedado El que ama te corrige Yo no cubriré el pecado Mi mensaje va con causa Si fallaste no te juzgo Jesucristo te levanta Solo deja bien el mundo Señor, mándame a mí Que el afinado no quiere servir Use este vaso, señoreme aquí Que yo no quiero poner condiciones Tomaré mi cruz Sin cuestionarlo, andaré con Jesús Por todos lados quiero ser la luz Voy predicando, pero con acciones Dios no busca pamparrones Dios no busca pamparrones Algo en seco y el rechinar de las llantas Se bajan hombres con armas Seguimos, yo les dio la presa O se subió, lo subimos De volada el miedo Me paralizaba y me subieron a la fuerza Me amarraron en un almacenamiento No asimilaba el suceso Y mi mente daba vueltas Los muchachos operaban entrenados Se fueron directo al grano Ya se te acabó el corrido No te ruegues ni te latires de santo Todo está bien confirmado Y un error no es permitido Si te mueves y rompes el reglamento Aquí somos de respeto El patrón viene en camino Mientras tanto repasaba mis inicios Cuando estaba chavalillo Y me invitaron a chambear De las veces que mi hermanita me dijo Hazme canso carnalito Que eso te quiere salvar Recordaba a mi viejita Mi viejito, mi casita Y a los pinos Sabía no iba a regresar Y somos los que veníamos bien despacito Y esto suena bien red Resignado el cielo Yo cerré los ojos Ya es tarde pero ni modo Eso me quería salvar Desde joven conocí de tu palabra Con el fuego yo jugaba Reconozco que hice mal Solo pido por aquellos que andan chueco Que a alguien les avise de esto Como última voluntad Sin pensarlo Sin pensarlo yo en voz alta Platicaba Y los chavalos me escuchaban Y uno estaba llorando Al hablarme la voz se le quebrantaba Soy jefe de esa plebada Y a veré de que lo desato Él me dijo Él me dijo al momento Que tú clamabas Sentía algo que me quemaba Juntos daremos el cambio Haga realidad Tu última voluntad Que yo también voy a dejar Este camino de la muerte Y si Jesús a mí me puede Perdonar mi vida La quiero prender Pa' compartirlo con la gente Tú que escuches No te pongas a esperar Hasta el momento final Que mis besos te lo advierten En la historia hubo otra oportunidad Tal vez no te pase igual Y te vayas para siempre